Bueno, este día les voy a cantar otra canción que se llama Inocente Pobre Amiga del señor Juan Gabriel Esta canción me gusta también, me ha gustado siempre y se las voy a cantar con mucho gusto, ahí les va As soon as I can start this thing Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Que te vas a ir con ella Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a decir que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Sé de una tonta que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden y que los dos te ríen ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás te dije nada Ya a pesar de tu traición ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Crees que no me doy cuenta? Lo que pasa es que no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que la espera Piensa que va a ser infeliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso no haya engaño Y sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Para eso ya le falta Lo que yo tengo de más ¿Te pareces tanto a mí? Que no puedes engañarme Bien, that's it Now let me see if I can turn it off Con su permiso me voy a poner los lentes Porque no veo Déjenme apagarle Y antes fue la que sigue Hasta luego